Lo cierto, amigos, es que lo que estamos viendo un día más en esta España mía, en esta España vuestra, es un auténtico escándalo sobre escándalo. Y lo cierto es que la revolución ya ha empezado dentro del Partido Socialista. El señor Lobato ha dicho hoy a las claras que sus compañeros de partido le están haciendo una auténtica persecución. Y lo que le está diciendo claramente al señor Sánchez es lo siguiente. Oiga, si la información que me pasaron sobre Ayuso era información legal, ¿por qué le molesta que vaya ante un notario a registrarla? Esto es la realidad de lo que estamos viviendo en estos instantes, amigos. Una realidad cada día más complicada en todos los sentidos. Porque Pedro Sánchez hoy ha dicho ante el UGT que va a estar tres años más. Pero luego veremos lo que ha hecho su mujer. El abogado es su mujer, amigos. Ha autoinculpado de otro delito a Begoña Gómez. Al presentar unos correos electrónicos, que luego lo veremos, atención, unos correos electrónicos donde directamente la Complutense hablaba con Begoña Gómez y con la asesora de Moncloa, que trabajaba presuntamente de forma ilegal para Begoña Gómez. Y esos correos que aporta la propia Begoña Gómez directamente la autoinculpan y Begoña Gómez y su abogado ha acabado una tumba para su defendida. Ahora, pasan muchísimas cosas. Hay una buena noticia, amigos, dice Netanyahu, que va a probar el alto fuego en Palestina. Buenas noticias también pasan. Pero sobre todo lo que pasa, amigos, es que el Lama ha empezado a pasar ya información a la Guardia Civil. Información diciendo a las claras quién se llevaba las mordidas. En el primer informe, decía Sánchez que no hay pruebas, en el primer informe habla de mordidas de casi 20 millones de euros. Y dos de ellos para el número 2 de Sánchez, el señor Ábalos. Pero lo mejor de todo, amigos, es la pelea. Por fin Lobato ha sacado valor y temple para enfrentarse a Pedro Sánchez. Si te van a liquidar, Lobato es lo mejor lo que has hecho. Es lo mejor lo que has hecho. Y, hombre, lo que dice Lobato deja a las claras que Óscar López, el que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, podría haber cometido un delito. Por lo que se revela de todo este caso de filtración de documentación del Fiscal General del Estado, es que el Fiscal General del Estado es el que le llega la información del novio de Ayuso. El Fiscal General del Estado, y todo esto presuntamente se lo desemboca en Moncloa, precisamente en el gabinete de Sánchez, y es la que lleva el gabinete de Sánchez junto a Óscar López, la que le pasa esa información al Lobato para que lo saque en el Parlamento de Madrid. Atención, que si se demuestra lo que dice el Lobato, es verdad, Óscar López puede ser el siguiente ministro de Sánchez que esté imputado. Y es que, amigos, con Sánchez todo, todo está judicializado. Ha convertido la política española en un auténtico juzgado, porque la pocilga de la corrupción que le cubre no tiene límite. Vamos a escuchar a López, amigos, que hoy se ha revelado contra el sátrapa de la Moncloa. Fíjalo. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se ha aferrado a su cargo y se ha negado a dimitir a pesar del huracán mediático y el malestar generado en Ferraz, ante lo que Lobato ha censurado el linchamiento por parte de dirigentes de su partido. Porque estoy preocupado con, digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Así lo ha expuesto en una comparecencia de tres minutos, donde ha defendido su actuación frente a estas informaciones. Parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, de luego, no lo contemplo. Unas declaraciones que ya han generado sus primeras reacciones por parte del PP, ironizando sobre esta petición de dimisión de Lobato. Y en cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa, entonces se le enseña la puerta de salida, como han hecho con el señor Lobato. Desde Vox, señalando que la declaración de Lobato ratifica que PSOE. Se comporta como una auténtica mafia, porque lleva a cabo prácticas mafiosas. Y por contra, desde Podemos, Sumar y el propio gobierno piden no desviar la atención de lo fundamental. Hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió, y su director de gabinete, a propósito de la situación procesal de su novio, de su pareja. Lo que ha hecho el PP es, como siempre, poner en funcionamiento todo lo que es posible, de lo que es capaz, ajeno a la legalidad. Yo creo que frente a todo eso, pues se intentan poner cosas que tienen una importancia menor. Esta polémica llega después de que se haya cuestionado el liderazgo de Juan Lobato como secretario general de la Federación Socialista Madrileña, al conocerse que registró ante una notaría una conversación de WhatsApp, en la que desde Moncloa se le remitía al email de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde reconocía presuntos delitos fiscales. Y es que, amigos, es una cosa muy grave, muy grave, que el fiscal general del Estado utilice información privilegiada para atacar a un enemigo político y que presuntamente esté detrás de todo ello Moncloa, y no solo eso, sino que desde el gabinete de Pedro Sánchez, dirigido por Óscar Puente, se lance esa información, esos correos privados, se lo dé al jefe de la oposición aquí en Madrid para que haga oposición política a la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, es muy grave. Pero fíjense lo que dice ahora el perseguido, porque va a ser el próximo imputado, Óscar López, dice que esto es una maniobra de la fachosfera. Si es que, amigos, donde hay, donde no hay, no se puede sacar, escúchenlo. Déjame que explique cómo funciona la fachosfera, ¿vale? Una persona comete un delito, es el novio de Ayuso, reconoce un delito. Otra persona filtra una mentira a los medios de comunicación, es el jefe de gabinete de Ayuso. ¿Quién no tiene que dar explicaciones? El PSOE. ¿Quién tiene que darlas? Ayuso y su entorno. Esa es la realidad. Yo no voy a jugar al juego de Miguel Ángel Rodríguez, allá quien quiera. Quien reconoce un delito es el novio de Ayuso. Quien filtra una mentira es el jefe de gabinete de Ayuso. ¿Y va a dar explicaciones el PSOE? No, de verdad, que den explicaciones ellos. O sea, sé que usted comete un presunto delito y el que tiene que dar explicaciones es Ayuso. Es el mundo al revés. Oiga, tiene usted que explicar por qué filtró a Lobato usted esa información que solo podría tener el Fiscal General del Estado. ¿Por qué se la filtró? Porque Lobato ya ha confesado, de hecho, esa información está en una notería registrada. ¿Usted con qué intención filtró información privilegiada que no podía usted tener? ¿Cómo le llega a usted esa información y quién se la manda? Seguramente que se la manda el Fiscal General del Estado. ¿Eso es lo que tiene que usted explicar? No que si la fachofera y que si Ayuso tiene que dar explicaciones. Ayuso no tiene que dar ninguna explicación porque usted cometa un presunto delito. Esto es el colmo de los colmos. Pero para el colmo de los colmos, amigos, lo que tenemos que ver es a Pedro Sánchez. A un Pedro Sánchez que está ya lanzado. Lanzado, amigos, a la locura. Está enloquecido. Todos sabemos que la situación en Moncloa cada día es más catastrófica. Pero a este señor yo creo que le vamos a echar porque vaya a la Guardia Civil y le detengan. Le pongan los grilletes y le detengan. Porque la psicopatía no tiene límite. Tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, al lama imputado, a Ábalos imputado, Óscar López va a ser imputado, el Torres va a ser imputado, Almengol va a ser imputada. Tiene a todo el gobierno imputado y él puede ser imputado. Y sigue en su locura. Veanle lo que dice. Escuchen. A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa. Pero os digo una cosa. Pero os digo una cosa. Os lo agradezco. Os lo agradezco de corazón. Pero, en fin, tres años y los que vienen después de esos tres años. Y los que vienen. Porque... Pues ahí estaba Pedro Sánchez con los come gambas, tres años y los que vienen. Pues a lo mejor el Sánchez, a lo mejor, no son tres años, si son tres días o tres meses. Porque es que Aldama ya ha pasado el primer informe con las mordidas que estaban dando a la gente de tu entorno. Mordidas, por ejemplo, que daban a tu número dos. A tu mano derecha, a Ábalos. Y es que, amigos, lo que se está descubriendo es que Aldama le dieron un documento, una autorización, para que formara parte en las negociaciones con el narco régimen como si fuera un miembro del gobierno de Sánchez. Hasta ese punto. Y es que Aldama, amigos, y ayer lo hablamos, con algunas informaciones, tiene confesiones de Pedro Sánchez, confesiones de Pedro Sánchez que pueden ser demoledoras para el sátrapa de la Moncloa. Lo hablamos, hizo de chofer de Sánchez, al parecer era tan trepa que le quitó el puesto a Ábalos y Sánchez empezaba a tener una confianza con él muy clara. Hoy ha salido que Aldama de nuevo estuvo en Moncloa con Begoña Gómez justo para el rescate de Europa. Y todavía dice que si tres años, que si es fango, que si es mentira, que si la facho espera. Mira, oiga, esto es, como dice, hazte oír, esto es la cosa, la rosa nostra. Y es verdad, amigos, es que esto es la mafia, la mafia. Pero claro, cuando la mafia se instala en un estado y domina la estructura del estado, cada día es más peligrosa. Pero también le decimos que, hombre, la oposición de este país podría echarle un poquito más de agalla y hacer un poquito más de lo que hace. Porque con un gobierno que tiene la mujer imputada, el hermano imputado, a medio gobierno bajo la duda de la corrupción y que no se saque mayoría absoluta, es de Aurora Boreal. Pero para Aurora Boreal, amigos, es la imbecilidad de los nacionalsocialistas valencianos y de las feminazis, más bien dicho. Ahora dicen que la culpa de la dana es culpa del heteropatriarcado. Que ha sido el heteropatriarcado el que ha provocado la dana. Pero ¿qué quedamos? No estamos ante un gobierno feminazi como el de Sánchez. ¿Qué tiene que ver aquí el heteropatriarcado? Serán las feminazis inútiles, por ejemplo, como Teresa Rivera, la que han provocado este desastre. Pero escuchen, escuchen, porque es increíble, veanlo. Una de las más de 200 morts causadas por un sistema capitalista y patriarcal. Un sistema que favorece una clase política capaz de abandonar las personas antes y después de la pitjor catástrofe natural del Estado español. Pues ahí lo tenemos, que la dana ha sido culpa de un sistema capitalista y del heteropatriarcado. Bueno, yo creo que esto más bien es un sistema comunista y feminazi, señora. Porque ahí tienen ustedes lo que defienden su gobierno. En definitiva, hoy tenemos un programón que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque no solo hablaremos de la revolución que hay dentro del Partido Socialista y que la ha empezado Lobato, sino, amigos, de las nuevas pruebas que está aportando al dama que pueden ser determinantes y, sobre todo, de la autoinculpación de Begoña Gómez.